El Poder de Dios Chácalo, machácalo, machácalo con el Señor La sangre de Cristo Tiene poder Porque mi Señor tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Porque mi Señor tiene poder Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! Machácalo, machácalo con el Señor La Sangre de Cristo La Sangre de Cristo Es la Sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder La Sangre de Cristo Es la Sangre de Cristo Es la Sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Si sin mi Dios T�endo la bonita aquí La Sangre de Cristo Volta la bonita Vida Tres Eso Y la War Eso son aplausos que se escrusan Apóstol Gracias.